El mundo está lleno de gente falsa y que habla tu gaspano no te lo dice nada nada que no dice nada si me hubiera dicho yo no sería aquí no, 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 no ¿Cómo viste? ¿Tienes aquí? es que se sube y se va está arriba y baja todos sabemos lo que ha pasado es que se sube y se sube y se sube es que se sube y 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 se sube Vamos a ir caminando al puerto. Vamos a ir caminando al puerto. El otro día que más está enfermo. Porque más le dio, debería ir a las piedras. Y como yo no quería ir a las piedras, fuimos caminando al puerto para conversar. Pero el chayo, para ver los pescados, si no, habían pescado. Claro, pero el puerto estaba lindo así, ¿sí? ¿Sabes cómo? ¿Tú sabes lo que son de colores? ¿Sabes cómo lo llaman de la graciosa? ¿Qué? Romeritos. Sacaba yo un gelder y me ponía, un gomelito. Un gomelito. Un gomelito. Un gomelito. Nosotros estamos pensando, sacamos tira al lado de él y dice, un gomelito. Un gomelito. Un gomelito. Si, tenemos todos sodio, susuquis. Mira. Un galonito. Un gomelito. Que guía, vamos a ver. Un gomelito. Un gomelito. Un gomelito. Queda, va a tener un gomelito. El gomelito del gomelito. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video